Bueno, antes de todo hay que dibujar, vamos a dibujar a nuestro personaje en Photoshop. Lo único que hay que tener en cuenta a la hora de dibujar nuestro personaje es que cada parte debe estar en una capa distinta. Cada parte que vayamos a animar, como vemos aquí, es una capa independiente. Los brazos, las piernas, el cuerpo, la cabeza, todo en su propia capa. Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de dibujar un personaje para su posterior animación. En este caso hemos dibujado a Flubet, la mascota de SN Barcelona V, y vamos a guardarla como formato PSD para llevarlo a After Effects. Una vez en After Effects, simplemente vamos a crear en un principio una composición. Le ponemos el nombre, miramos que todo esté bien como lo queremos. Y aceptamos para tener ya la composición y simplemente arrastramos el formato del archivo de Photoshop a nuestro After Effects. Lo que queremos es tener todas las capas, pero tenerlas todas por separado. Por lo tanto, no vamos a importar capas fusionadas, ni vamos a elegir una capa, sino que vamos a importar una composición entera. Le damos aquí, y aquí nos ha hecho una composición por su parte, pero como ya habíamos hecho una, la borramos. Y lo que nos interesa es esta carpeta, que es la carpeta con todas las capas que hemos hecho. La llevamos aquí a la línea del tiempo. Y vemos que hay algunas cosas que están raras, porque por ejemplo, se ha importado también la cara del fondo de Photoshop, por lo tanto, la eliminamos. La cabeza está por debajo de los brazos, pues sin problema movemos la cabeza para arriba, para que esté por encima. Y ya tenemos aquí lo que hemos dibujado en Photoshop, capa por capa, para poderlo animar. Lo que vamos a animar aquí van a ser cosas muy simples, muy básicas, pero que pueden funcionar. Le damos a la flecha, abrimos el menú de cosas que se pueden animar a nivel básico. Y lo que vamos a aprender aquí va a ser el punto de anclaje, la posición y la rotación. Solo con estas tres cosas vamos a hacer que nuestro personaje, por ejemplo, baile. Vamos a hacer un baile así normalito. Vamos a empezar por el punto de anclaje, que es una cosa muy básica y muy importante, porque es como, digamos, la articulación de nuestro personaje. Cada punto de anclaje es la articulación de lo que sería el muñeco. Por ejemplo, vemos en este brazo, la articulación la tenemos aquí, por defecto, y vemos que si giramos el brazo, pues esto no tiene ningún sentido, porque un brazo no gira así. Entonces, simplemente, para llevar el punto de anclaje donde tiene que estar, le damos aquí, herramienta panorámica trasera, y llevamos nuestro punto de anclaje donde nos vaya bien, en este caso, pues en el hombro, que es donde el brazo se empieza a mover y lo que nos interesa ahora. Vemos que rotando ahora el brazo, pues sí que se mueve de una forma normal, vaya. Entonces, ahora, pues lo que vamos a hacer rápidamente es poner los puntos de anclaje donde los queremos. En el hombro, en el pie, donde tienen que estar, para que luego la animación podamos hacerla de forma rápida y sencilla. Esto es lo primero que hay que hacer, muy fácil, muy rápido. Vamos a hacerlo así de rápido. Bueno, una vez tenemos ya los puntos de anclaje, vamos a mirar qué movimientos le vamos a hacer a nuestra mascota, a nuestro personaje, y como queremos que baile, va a bailar, porque hemos decidido que bailará, pues podría hacer cualquier cosa, pero va a bailar. Pues vamos a mirar, por ejemplo, qué va a hacer con los brazos. Vamos a usar la rotación para los brazos, en este caso, los dos brazos a la vez. Por tanto, usando la tecla control, vamos a seleccionar la rotación de ambos brazos, rotación y con tecla control, la otra rotación, para hacer un movimiento así de chumba chumba un poco. Va a hacer así con los brazos, simplemente. Una cosa muy sencilla, que no tiene nada. Pero con estos movimientos sencillos, pues podemos animar a la mascota. Con los brazos vamos a hacer esto, rotación, y luego con la cabeza, por ejemplo, vamos a cambiar el valor de la posición. Para que la cabeza, a ver, vamos a posición, va a ir para arriba o para abajo. Va a ser lo que va a hacer con la cabeza. Luego, el cuerpo. Aquí vamos a intentar, pero ponemos bien el punto de anclaje que no estaba puesto, vamos a intentar que mueva un poco las caderas, porque estaba bailando y moverá las caderas. Entonces vamos otra vez a rotación, pero vemos que aquí falla algo, porque el cuerpo está como separado de los brazos, y tú cuando mueves el cuerpo se suelen mover los brazos también. Bien, entonces aquí vamos a hacer una cosa muy sencilla también, y muy básica y muy importante, que es el emparejamiento. Los brazos, para que tenga sentido, deben estar enganchados al cuerpo. Para emparejar o emparentar, simplemente estiramos de esta espiral que tenemos aquí, llevamos los brazos hacia el cuerpo. Y ya están emparentados, o emparejados, como se quiera llamar. Ahora vemos si rotamos el tronco, el cuerpo, pues los brazos están enganchados al cuerpo. Esta es una cosa que también es muy sencilla y que también hay que saber hacerla para antes de empezar a hacer cualquier animación. Después, con los pies, pues con los pies vamos a hacer que de pasitos, que de así vamos a cambiar la posición también para ir abajo y va a ir dando estos pasitos. Una vez sabemos lo que vamos a hacer, pues es momento de animarlo en la línea del tiempo, que es el que tenemos aquí, y lo vamos a animar de una manera muy sencilla, la más sencilla que se me ocurre, que son con tres frames. Solo tres frames, es decir, solo tres movimientos, que después vamos a hacer en bucle, para que sea una manera fácil de hacerlo. Vamos donde hemos dicho, rotación con control para mover los dos brazos. Una vez tenemos seleccionado, le damos a este cronómetro y nos creará el primer frame. Es aquí donde la línea del tiempo ya sabe que empieza el movimiento. Tenemos aquí el primer frame y movemos el cursor al segundo que queramos, por ejemplo, a los dos segundos. Y una vez tenemos aquí el cursor, esta línea roja, pues usando la rotación, pues rotamos y cambiamos la posición de los brazos hacia donde nosotros queramos. Y aquí nos crea otro frame y ya tenemos, ¿ves? El primer movimiento de un sitio para el otro. Para el tercer frame y último, simplemente vamos a copiar el primer frame, es decir, la primera posición, y pegarla en estos cuatro segundos. Y ya tenemos estos tres frames, que son un poco un bucle, ¿no? Tiene los brazos a un lado, los mueve y los vuelve a llevar donde los tenía. De esta manera luego haremos el loop, el bucle, para que esté todo el rato haciendo lo mismo. Y para tenerlo, a ver ahora la cabeza, lo mismo. Le damos al cronómetro, la primera posición, movemos el cursor, cambiamos la posición, vamos a llevarlo un poquito hacia abajo, y copiamos el primer frame y lo pegamos como último frame, para que la cabeza vuelva a subir arriba. Estos tres frames, y luego haremos un loop con estos tres. Y esto vamos a hacerlo ahora con todos porque es lo mismo. Bueno, una vez hemos hecho lo mismo con todo, es siempre lo mismo, es hora de poner el, ¿ves? Este es el resultado un poco, este baile así, un poco chungo. Vamos a hacer el loop, o el bucle, o como quieras llamarlo, ¿vale? Ajá. Para hacer un bucle, simplemente, vemos que tenemos aquí el cronómetro, le damos click más alt, y nos aparece este cuadro de diálogo, para poder escribir lo que nosotros queramos aquí, ¿vale? Aquí tenemos lo que hay que introducir, esta serie de letras, que podéis encontrar en internet, es muy fácil, que es lo que vamos a pegar aquí, que es lo que significa bucle. Si enganchamos aquí esto, este código, digamos, ya nos hace un bucle. Simplemente enganchando esto, estos tres frames los va a repetir eternamente, y va a estar siempre bailando, y entonces es una manera muy sencilla de hacer un movimiento, digamos, forever. Vamos a hacerlo con todos. Una vez hemos copiado ese código en todas las capas, en todos los movimientos, pues ya tenemos el movimiento de forma, digamos, eterna, está bailando eternamente, y este es el resultado de la animación final. Este baile tan sencillo, ya lo tenemos. Y bueno, y después le añadimos un fondo, lo exportamos, y este es el resultado que nos ha quedado. Y con cuatro movimientos básicos y con un loop, hemos conseguido, pues, la mascota moviéndose, y esto es lo que podéis hacer, si queréis animar vuestra mascota, o si queréis hacer una pequeña animación, pues esto es, no tiene más. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!